bendiciones para los que obedecen si de veras obedeces al señor tu dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy entonces el señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra además todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al señor tu dios serás bendito en la ciudad y en el campo serán benditos tus hijos y tus cosechas y las crías de tus vacas de tus ovejas y de todos tus animales serán benditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina y tú serás bendito en todo lo que hagas el señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen avanzarán contra ti en formación ordenada pero huirán de ti en completo desorden el señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que hagas y te hará vivir feliz en el país que va a darte si cumple sus mandamientos y sigue sus caminos el señor tu dios te mantendrá como pueblo consagrado a él tal como lo ha jurado entonces todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre del señor y te tendrán miedo el señor te mostrará su bondad dándote muchos hijos muchas crías de ganados y abundantes cosechas en la tierra que a tus padres les juró que te daría y te abrirá su rico tesoro que es el cielo para darle a tu tierra la lluvia que necesite y hará prosperar todo tu trabajo podrás prestar a muchas naciones pero tú no tendrás que pedir ser prestado a nadie el señor te pondrá en el primer lugar y no en el último siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo con tal que atiendas a los mandamientos del señor tu dios que yo te ordeno hoy y los pongas en práctica sin apartarte de ellos para seguir a otros dioses y rendirles cultos consecuencias de la desobediencia pero si no obedeces al señor tu dios ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones serás maldito en la ciudad y en el campo serán malditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina serán malditos tus hijos y tus cosechas las crías de tus vacas de tus ovejas y de todos tus animales y maldito serás tú en todo lo que hagas el señor te enviará maldición confusión y angustia en todo lo que hagas y en muy poco tiempo te destruirán por completo por haberlo abandonado con tus malas acciones el señor te enviará una peste que acabarán contigo en el país que vas a ocupar también te enviará epidemias mortales fiebres malignas inflamaciones calor sofocante sequía y plagas sobre tus trigales epidemias que te perseguirán hasta destruirte allá arriba en el cielo te negará su lluvia y aquí abajo en la tierra te negará sus frutos el señor hará caer sobre ti polvo y arena en vez de lluvia hasta que seas destruido y aplastado por tus enemigos avanzarás contra ellos en formación ordenada pero huirás de ellos en completo desorden y serás motivo de espanto por todos los reinos de la tierra las aves y las fieras devorarán tu cadáver sin que nadie las espante el señor te hará sufrir con llagas como a los egipcios y con tumores sarna y tiña y no podrás curarte de estas enfermedades también te hará padecer locura ceguera y confusión y andarás a tientas como el ciego en la oscuridad nada de lo que hagas te saldrá bien te verás siempre oprimido y explotado y nadie vendrá en tu ayuda te comprometerás para casarte pero otro se acostará con tu prometida te construirás una casa pero no llegarás a habitarla plantarás un viñedo pero no disfrutarás de sus frutos degollarás a tu toro delante de ti pero no comerás de su carne te quitarán a tu asno en tu propia cara y no te lo devolverán tus ovejas caerán en manos de tus enemigos y no habrá quien te ayude a rescatarlas ante tus propios ojos tus hijos y tus hijas serán entregados a gente extranjera y a todas horas querrás volver a verlos pero nada podrás hacer las cosechas de tu tierra y el fruto de todo tu trabajo se lo comerá gente que nunca antes conociste y sufrirás continuamente opresión y malos tratos cuando veas estas cosas te volverás loco el señor te hará sufrir con llagas malignas en las rodillas y en los muslos y en todo tu cuerpo sin que puedan ser curadas el señor hará que a ti y a tu rey se los lleven a una nación que ni tú ni tus padres conocieron ahí tendrás que servir a otros dioses hechos de madera y de piedra y serás motivo de horror de refrán y de burla en todos los pueblos donde te lleve el señor sembrarás mucha semilla pero recogerás poco fruto porque la langosta lo devorará plantarás viñedos y los cuidarás pero no beberás de su vino ni recogerás sus uvas porque los gusanos acabarán con todo tendrás olivos en toda tu tierra pero no te perfumarás con su aceite porque las aceitunas se caerán solas tendrás hijos e hijas pero no estarán contigo porque serán llevados cautivos a otros países todos los árboles y los frutos de tu tierra serán destruidos por la langosta los extranjeros que vivan en tu país se harán más y más poderosos mientras que tú perderás más y más tu poder ellos podrán hacerte préstamos y tú por el contrario no tendrás nada que prestar los primeros lugares serán para ellos y para ti los últimos todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta acabar contigo porque no quisiste obedecer al señor tu dios ni cumplir los mandamientos y leyes ordenados por él estas cosas serán una prueba contundente contra ti y tu descendencia para siempre por no haber adorado al señor tu dios con alegría y sinceridad cuando tantos bienes te había dado tendrás que servir a los enemigos que el señor enviará contra ti sufrirás hambre sed falta de ropa y toda clase de miserias el señor te hará sufrir una dura esclavitud hasta que seas destruido desde el país más lejano del mundo el señor lanzará contra ti con la rapidez de una águila en vuelo una nación cuya lengua no entiendes gente de aspecto feroz que no respetará a los ancianos ni tendrá compasión de los niños se comerán las crías de tu ganado y los frutos de tu tierra hasta arruinarte no te dejarán trigo ni vino ni aceite ni las crías de tus vacas ni de tus ovejas y morirás y morirás de hambre rodeará todas las ciudades y las atacará hasta que se derrumben las murallas más altas y fortificadas en que habías puesto tu confianza si rodeará y atacará todas las ciudades del país que te ha dado el señor tu dios durante el ataque enemigo a tus ciudades será tanta tu hambre que te comerás a tus propios hijos los hijos y las hijas que el señor tu dios te dio aún el hombre más delicado y amable entre ustedes mirará con malos ojos a su hermano a su esposa amada y a los hijos que todavía le queden para no compartir con ellos la carne de sus hijos que él se coma y no habrá nada que comer durante el ataque de las ciudades el ataque de las ciudades y la horrible angustia que tu enemigo te hará sufrir en todas tus ciudades aún la mujer más delicada y fina entre ustedes que de tan delicada que era no quería pisar descalza el suelo mirará con malos ojos a su esposo amado y a sus hijos para no compartir con ellos los hijos los hijos que da luz y la placenta que salga de sus entrañas todo esto se lo comerá a escondidas pues no habrá nada que comer durante el ataque del enemigo a tus ciudades si no pones en práctica todas las instrucciones escritas en este libro ni respetas este glorioso e imponente nombre del señor tu dios él enviará grandes y terribles plagas sobre ti y sobre tus descendientes y enfermedades malignas e incurables hará que se repitan sobre ti todas las plagas de egipto que tanto espanto te causaron y tendrás que sufrirlas constantemente además te enviará otras enfermedades y plagas que no se mencionan en este libro de la enseñanza hasta acabar contigo y tú israel que eras tan numeroso como las estrellas del cielo quedarás reducido a un pequeño número por no haber obedecido al señor tu dios y así como el señor se ha complacido en hacerte bien y multiplicarte ahora se complacerá en tu ruina y tu destrucción pues serás arrancado violentamente del país que vas a ocupar el señor te esparcirá por todas las naciones de un extremo a otro de la tierra y ahí adorarás a dioses a dioses dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus antepasados conocieron y mientras vivas en sus naciones no tendrás tranquilidad ni reposo porque el señor te hará vivir asustado con los ojos tristes y llenos de ansiedad tu vida estará siempre en peligro tendrás miedo de día y de noche y nunca tendrás segura la vida será tanto el miedo que tendrás y tales las cosas que verás por la mañana dirás ojalá que ya fuera la noche y por la noche dirás ojalá que ya fuera de día y aunque el señor te dijo que no volverías otra vez por el camino de egipto sin embargo te hará volver ahí en barcos y te venderán como esclavo a tus enemigos pero no habrá nadie que te quiera comprar aquí concluyen las bendiciones para los que obedecen y las consecuencias de la desobediencia de eutronomio 28 1 al 68 1 Gracias. Gracias.